Adela, ¿me vas a dar los animales que yo te pido? Sí. A ver, ¿dónde está el gorila? Aquí. Muy bien. Mira, ¿me le das a mí? Sí. Muy bien, gracias. ¿Dónde está la serpiente? Aquí. Genial. ¿Y dónde está el lobo? Aquí. Muy bien, ¿cómo hace el lobo? ¿Cómo hacemos? A ver, qué risa, ¿eh? ¿Dónde está el hipopótamo? Aquí. Genial. ¿Dónde está el elefante? Aquí. Cógele, ¿eh? A ver, a ver, ¿dónde está el elefante? Llega la ropa. Muy bien. ¿Dónde está la jirafa? Que es muy alta, muy alta, muy alta. Lo estás haciendo súper bien. Gracias. ¿Dónde está el águila? Genial. ¿Dónde está el oso panda? Muy bien. ¿Dónde está la cebra? Uy, ¿y cuál nos falta? ¿Cuál es ese que nos queda? ¿Qué es eso, un? León. El león. Muy bien. Gracias. Adiós. 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 Adiós.